Oh gente, en este video vamos a ver unos golazos que se vieron en la fecha 11 que si fueran en otra liga le estarían reventando más cuete comenzando con el partidazo entre el Ayacucho y el Atlético de Madrid Grau donde los blancos recuperan por la banda derecha y Chávez mete a una señora Melissa Paredes con el Chato Ardiles que saca para Rollón, que habilita de una para el Dusantadich peruano que fusila a Mantequilla Fernández y golazo Porque Ayacucho, carajo, pelado, macho, carajo Porque Ayacucho, carajo, pelado, limón Sin duda que el ratón orejón de Cristian Techera viene rompiéndola con los ayacuchanos no solo en la liga 1 sino también en la sudamericana con números más que aceptables para ser su primera vez en el fútbol peruano con 6 goles y 2 asistencias en los últimos 9 partidos entre ambas competencias haciéndolo así uno de los jugadores más queridos en la ciudad del eterno terrorismo y como será la ambición del Dusantadich peruano que vea en la siguiente jugada Pase sonazo de Pablo de la Cross para el Krilin Tejada que le mete un centro arrastró y nadie la quiere sacar pero el enero lo fusila a Vidal que lo mira grueso Fue en centro del pelón de Tejada pero miren esa defensa 1, 2 y hasta 3 guachas ese estafador de Salazar no llega y le llegó al chato y autobolazo Y por el otro bando tenemos a un tal Pablo de la Cross que cuando estuvo en la 1 no pudo hacer ni un solo gol ni una sola asistencia pero ya con su magia ha logrado posicionar a los vendeschifles como el mejor visitante en lo que va del torneo sin haber perdido un solo partido de visita y esta no sería la excepción atentos con este golazo de López en el minuto 80 del partido Golazo, golazo del argentino de 25 años que se llevó a medio de Ayacucho y le metió un zapatazo y que junto con Salinas y el chato Techera deben de ser de los mejores extranjeros que llegaron a la Liga 1 este año Luego, en el partido entre los veneradores de la Pachamama y el Sporting siempre somos pavitos miren la siguiente jugada El Yoshi de Mario Bros por la izquierda mete una rica pared de comerlo y la saca para el hover pero este la pifea y nada que nada Sin duda el único jugador que perdió finales con Cristal U y Alianza está siendo cada vez más odiado por los 4 gatitos que no ven resultados en su juego pero lo que no saben es que el pitufo anda amarrado con los árbitros que le regalan y regalan penales para que vaya sumando goles y no le digan nada y en el 45 miren como Recalde jala de la camiseta Lutiger mientras Fuente cabecea limpiamente Sin embargo el topollido de Seminario indica que le jaló la camiseta y le saca la amarilla del San Borja de Fuentes Increíble la forma en que Topollido le saca la tarjeta amarilla solo para regalarle el penal al enano al pitufo celeste Sin embargo, como muy pocos de ustedes saben Hover tiene unos números increíbles con 0 asistencias y 3 goles en 20 partidos y si, los 3 de penal pero el pitufoncio para no seguir sumando penales en su estadística goleadora decide fallarla ante el rechazo de los felinos ante eso, los 4 michis muy decepcionados en el garcilazo no dejaban de soltar maullidos pero para eso, el dios Inti en el estadio le soltaría lo siguiente para que se callen Para esto, el Robertito Mausquera que estuvo dirigiendo vía Whatsapp estaría muy enojado y decidió en los 65 soltar a la bestia Al Justin Bieber guanuqueño que cada vez se va volviendo más ídolo de los celestes solo le bastó tocar la pelota una sola vez con la cabeza para anotar el primero para los plumíferos En los 67, el Chato Sosa mete un enganche y tira un cetro bombeado para que el Irving meta un cabezazo a lo Benzema contra Chelsea Los celestes ganarían 1-0 con este golazo Por último, en el partido entre el Manchester Binazzi City y el Real Madrucci En el 18, Edin Hazard Polar mete un pase a lo Cueva para que el Zamborja pinta la cabecea a lo Van Persie golazo para el Binazzi City No hay nada más que decir que el Andicito es muy querido en tierras puneñas y aunque este año no esté teniendo buenos números lo reconocen por las temporadas pasadas y con ese terrible pasezón que metió si hubiera sido de un club limeño seguramente tendría más portada Ahora, mucho ojo con este terrible golazo que mete el Manucci de contragolpe mismo Real Madrid del 2017 Una recuperación tras centro del malazo de Cedrón y en 5 toques llegaron al arco puneño El Yohaciño suelta con el fuma Chávez que mete un tacazo y habilita a Rivera y golaza-sa-sa-sa-so Sin duda, este no es el Manucci de anteriores años y por contratar a malazos como el descendido de Arrué este año terminará peleando la baja si no cambia su forma de jugar En ese momento rescatar un punto de Puno era lo mejor que les podía pasar pero no aguantaron los minutos finales Tras una serie de toques y toques a lo Barcelona el cuadro puneño terminaría asfixiando a los trujillanos y luego abren para el jover Crespo que tira un centro al siempre gomeado de Cedrón y golazo de cabeza para el Benaziciti Y con esto los casi bolivianos se quedan en la punta junto con Alianza Atlético y Sport Huancayo que es el que más probabilidades tiene de llevarse la apertura con dos partidos menos que el resto de los equipos Y de Yapa y sin mucho que comentar el partido entre los gansos y las gallinas turulecas un partido con poco nivel futbolístico con más choque, golpes y muy cortado con un gol del Valeriano a los 49 tras centro de Santillán y un gol del chino Justin Bieber al arco para sellar el empate tras una defensa asquerosa de la U un punto que le sirve al Boy para intentar lavarse la cara después del mal inicio del torneo y otro que no le sirve a la U para absolutamente nada y creo que con esto ya se olvida de la apertura que le están haciendo a mi equipo y con el equipo del Pueblo Paleta metiendo su tercer triunfo al hilo con un gol agónico Dalday Rodríguez el peor delantero del fútbol peruano que creo que mete un gol cada 50 partidos y con golazo también del más sobrevalorado del fútbol peruano que aquí hace algo después de tiempo pero en la copa tres partidos jugados tres partidos perdidos cero goles y cero asistencia sin embargo el Ibero el Bocón y Cagolcito Perú diciendo que esta es la nueva alianza que le va a ganar a todo el mundo solo me queda decirle lo siguiente parece que nunca van a ganar un partido la conmebol debería reiniciarles el registro pero... por lo menos eliminarlos unos 10 años de la copa y bueno chukilover ya que muchos me están diciendo chuki que pon tu voz de loquendo que la voz de loquendo te queda mejor entiendan pe gente que youtube banea los videos con voces sintéticas y le mete más filtros pero me voy a crear un canal secundario donde pondré todos los videos con el loquendo y también subiré alguno que otro más oh gente y no se olviden de compartir este videito sin más fue su amigo el chuki nos vemos